Al Cristo de mi alcoba le conté Recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando exploramos toda nuestra piel Ahogado de placer Vivamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar Con ganas de llorar Amarme con locura para siempre Pero otro te quebró la voluntad Sacándome de pronto de tu mente No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad Y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso es que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Hoy vuelves en mi vida A padecer Con penas te diré Que ya no siento nada Contigo ya todito lo gocé Y no perdonaré Quisieras que mis ojos te lloraran Por eso es que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Mi amor me encadenaba en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo